Todos los días trabajo para tener mejores días. Deseo que nunca más la violencia contra las mujeres quede impune. Por un Jalisco en donde nunca más existan salarios distintos entre hombres y mujeres. Y que ya no pongan de pretexto el presupuesto. Para hacer espacios accesibles para todas y todos. Y que a pesar de mi edad pueda seguir trabajando dignamente. Si trabajamos juntos, mejores días están por venir. Conoce nuestra propuesta para que Jalisco sea el mejor hogar de México. Una casa en donde todas y todos podamos caber. Alfaro Gobernador Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano